¡LOS ESQUIMES! ¡Ey! ¡Qué show! ¡Qué rayo, viejo! Ahora sí, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a... ¿Dejamos el paso, cómo es? A esta desmantelada... No, 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 no le sale porque tienes que estar más largo Ahorita lo ensayamos Más delgado, y más delgado Lo hacemos todos, viejo ¿Cómo están, muchachos? La verdad es que nos da mucho gusto tenerlos acá Unas estrellas de la música, pero que bueno También son muy conocidos en TikTok, en redes sociales Han hecho un poco de todo, pero Pero hoy en día creo que ahora sí su música se empieza a consolidar ¿De tanto rascarle, no? ¿Tanto tiempo? Sí, no, de maravilla, estamos bien contentos de estar por acá Y nada Todo lo que está sucediendo, las nominaciones que hemos tenido En los premios, hoy nos presentamos En los TikTok Awards, de hecho estamos nominados El miércoles, ¿no? ¿Fue el miércoles? Sí, fue el miércoles Y bueno, pues esperamos Pues que la gente lo siga apoyando en todo Porque yo creo que es bien importante Que estas nominaciones y estas cosas que han llevado buenas para ustedes Es en parte a su talento, a las ganas que le han echado Y en parte al público Eso es una realidad El público no lo pueden dejar a un lado Sí, no, totalmente Y siempre agradecidos con el apoyo de la gente También este El apoyo que le están dando al tema ahí de Alucin Y de otras canciones que hemos sacado también Pero nada, este año nos espera mucha música Igual electrocorrido Nos vamos a ir por esa línea para que esperen Todas las sorpresas Oye, directamente de Monterrey Desde Monterrey Originarios, viejo de la Suprema del Norte Para el mundo Para el mundo, papá ¿Cómo empieza el proyecto? ¿Cómo empieza la idea? ¿Cómo es el momento donde se van para arriba? ¿En qué momento decides ponerle coreografía Mientras tu hermano le rasca la guitarra? O sea, ¿cómo pasa eso? O sea, es una mezcla entre que tu hermano O bueno, que estás como que serio, concentrado Y el otro haciendo su despapalle ¿No? Es una buena mezcla Sí, mira, realmente el proyecto se hizo hace como un año Se consolidó Empezamos en TikTok haciendo covers de canciones Este, y poco a poco fui metiendo Este, que si los pasitos Que si los pasitos de Michael Jackson Este, las frases icónicas del 005 y ese pedo Este, y así Hace poquito sacamos el tema de Alucin Que, gracias a Dios, le fue muy bien Está ahorita en el top 50 de España En el top 10 de México Entró al top 50 mundial, ¿verdad, compo Sebas? Así es, viejo Y estamos muy emocionados ¿Y cómo salió Alucin? ¿Cómo fue que salió? Esta colaboración también con Marca registrada ¿De tantos pingüinos o qué? Fíjate que de hecho, esa rola Estábamos en el estudio ahí en Monterrey Estábamos con un equipo de compositores Que tenemos ahí con los que trabajamos Llevamos ya un rato Como unas 8 horas ahí en el estudio Ya cansados, ya nos íbamos de hecho Y antes de irnos dice un compositor Oye, yo traigo una idea que trajo a Toraz Hace mucho tiempo y quiero enseñárselas Además, se hizo viral en TikTok Además, mucha gente, muchos famosos Incluso empezaron a hacer el pasito Y en qué momento surge Ya nos dijiste que está en el estudio Con un compositor La idea de sumar a Marca registrada Ah, bueno El audio se empezó a filtrar en TikTok Antes de que saliera la canción Y ya Fidel nos habló ahí por medio de TikTok Que le había gustado mucho ¿Cómo está? Que le había gustado mucho el electrocorrido Y que le diéramos para adelante La verdad es que sí Creo que también la fusión fue bastante buena Así es Y la muestra, pues Pues ahí está, ahí está ¡Adiós! Gracias.